Esto primero, vamos a ver qué pasa. Adelante. Hemos llegado al distrito de Independencia acompañando al candidato Alejandro Toledo, que sigue en esta campaña puerta por puerta. Voy a tocar su puerta, tocar el timbre, su ventana también. ¿Señor, ha visto Toledo? Claro que sí, está arriba. ¿Usted lo ha visto Toledo? Recién hemos llegado. ¿Usted es de Toledo? ¡Presidente! Al Perú no lo para más. Uy, su nariz me gusta más, ¿eh? ¿Está bueno el cholo? ¡Está buenazo! El señor... La soledad es de Buarán, que se saldrá en el César. Bienvenimos a su compañero otra vez, ¿eh? Muchas gracias por la generosidad. Quiere de nuevo visitar acá los barrios, puerta por puerta. Gracias por seguirnos a tocar las puertas de los vecinos. Venga y ábrame ya para mostrarle más. Soy su amigo Electrolux. ¿Qué pasa con ella? ¿Ya no me quiere? Darías un beso. Volado. Yo creo que cerca, ya estamos cerca. Ahora sí se cumplió nuestro sueño. La verdad que usted me hace acordar a un actor de Milagros Inesperados. Marcarás Toledo, y cómo no, y cómo no. ¿No comió todavía, no? Todavía, está bien. Y cómo no, y cómo no. Cuidado con la chocalera, no empuje, por favor, que al fondo el sitio... ¡No debes, no bailar! ¿Qué cholo está bueno? Está bueno. ¿Escuchó lo que le dijo? Está bueno, dice. Un saludito para la cámara, por favor. Amigos públicos. Los amigos públicos. Amigos públicos. ¡Alejandro! ¡Ponale, Alejandro! ¡Sol! ¿Qué es por hora de llegar a la subida? Hay que estar agarrando. No me dé la espalda, porque ya veo que está mojada. ¡Alejandro! ¡Hágame un milagro inesperado, por favor, para subir! ¡Alejandro! Los enemigos públicos hemos cumplido Nuestra cámara se encuentra arriba Ahí están los candidatos bailando No me quieren dejar subir ¡Cecilia! ¡Mira! ¡Mira! Y el recorrido continúa Subimos al Cholobús Conversamos con el candidato Alejandro Toledo Y la caravana continúa ¡Chao maestro! ¡Cuídese! ¡Adelante en estudio! ¡Mónica y Chino!